hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta hoy vamos a hacer una limonada de té matcha una bebida fresquita perfecta para este tiempo de calor y con todos los beneficios que nos aporta el té matcha primero vamos a verter siete tazas de agua en una jarra ahora en un bote con tapa vamos a añadir un cuarto de cucharadita de té matcha un octavo de cucharadita de canela molida y opcionalmente podemos agregar endulzante en este caso le voy a poner un poquito de panela pero normalmente no suelo agregar nada porque esta limonada me gusta tomarla sin azúcar por las mañanas en ayunas o bien después de hacer deporte por ejemplo de una caminata sienta de maravilla sobre todo ahora en verano y bien fresquita de las siete tazas que teníamos reservadas en la jarra y ahora vamos a verter 70 mililitros en un cazo pondremos el cazo a fuego fuerte y cuando veamos que el agua empieza a sonar es decir que está a punto de hervir apagaremos el fuego y retiraremos verteremos el agua en nuestro bote y mezclaremos un poco con ayuda de una cuchara ¡Gracias! Ahora le daremos la vuelta al bote y vamos a agitarlo hasta que salga espuma en la parte superior del té. Incorporaremos nuestra preparación de té con canela y panela a la jarra. Y finalmente vamos a preparar un limón. Pincharemos cada mitad con ayuda de un tenedor para que sea más fácil sacar el humo y lo exprimiremos vertiendo el jugo en la jarra con ayuda de un colador para evitar que caigan los huesos. Finalmente, removeremos con una cuchara de madera para que quede todo bien integrado. Si queréis, podéis probarla por si acaso veis que necesita más azúcar. Como os dije antes, yo suelo tomarla sin azúcar o con muy poquito azúcar. ¡Gracias! 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 Y este sería nuestro resultado final. Esta bebida es ideal para disfrutarla por la mañana, ya que el té matcha tiene una mayor concentración de teína que el té verde normal en hierba. Así empezaremos el día con muy buena energía. Si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a pulsar la campanita y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!